¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor. Viven, sienten, gozan, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Lucas Vázquez. La juega larga. Modric. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Nacho. Modric. Dominando está Lucas Vázquez. Intenta un pase al vacío. Mete el centro. Metió el disparo. No pudo meter la pelota. Tenía muchas opciones dentro del área. Fue un gran despliegue ofensivo. Abre la defensa con un pase entre los hinchas. Líneas. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Gran pase a través de la defensa. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente. Ahí está el cabezazo. Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad. Y la terminan perdiendo. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo bien plantado. Bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué lástima. Quedó Nobsay. Estaba adelantado. Engañó a todos con ese toque de primera. Creo que ni siquiera el compañero se lo esperaba. Y por eso se quedó enganchado. Barán. Casemiro. Decide abrirla por la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe el pase en el área. Daniel Carvajal. Tira el centro. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Y vuelve a recuperar el balón. Pelotazo largo y al hueco. Lindo pase que parte a la defensa. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Abre muy bien la defensa con este pase. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. A ver si ahora se adelantan un poco. Cuidado que puede terminar el gol. Ahí va. Puede tirar. Se fue muy arriba del arco. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Estamos a cinco minutos del entretiempo. Acá se miró. Daniel Carvajal la tira lejos de su campo. La juega profunda. Está habilitado. Se va de cara al gol. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Señoras, señores, amigos del fútbol. Aguanten, corazones. Aguanten. Por ahora el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Envío largo del arquero. Benzema. Benzema. Lucas Vázquez se lleva el balón. Muy buen control. Se anticipa y la aleja del área. Traba, lucha y gana el balón. Cross. La juega larga. A ver si llega. No. Ese pase nos lleva a peligro. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase a través de la defensa. La pelota salió y es saque lateral. Madrid hace otro cambio de manera consecutiva. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Benzema. Modric. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Intenta un pase al vacío. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Camino al gol. Camino a la gloria. Se mete en el área. Qué pedazo de atajada. Qué pedazo de atajada. Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Último cambio. Ya no pueden hacer modificaciones. Marco Asensio entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Rechaza la pelota. Bien defendido. Bale. Buen envío para él. La saca fuerte hacia arriba. Y vuelve a recuperar el balón. Me imagino que será por orden de su entrenador. Mucha gente en la zona central defendiendo. Supongo que es una manera de contrarrestar el juego aéreo del rival. Lo que pasa es que quedan desprotegidos en otros sectores. Y sí, claro. No creo que el rival se dedique a tirar centros. Supongo que tendrá más variantes. Me imagino, ¿no? Qué buena pelota le pusieron. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. Y organizar los ataques con criterio. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Nacho. Isco. La juega profunda. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. Así gana el balón. Con inteligencia. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final. La posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Decide abrirla por la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Viene el centro. La agarró genial. Aquí está. Gol, 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 gol. Golazo, golazo, golazo. Gol. Se hizo desear, pero finalmente ahí está el desahogo. El grito tan esperado. Así se le pega la pelota de volea de aire. Con una notable calidad. Cuando salió el centro, fijó la mirada en la pelota y no lo dudó. Qué bien puso el pie para sacar esa volea. Un gesto técnico exquisito. Veremos si este es el gol que define las cosas. Qué pedazo de gol. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Los de un lado festejan enloquecidos. Los del otro no lo pueden creer. Dígalo conmigo, amigo. Pero que viva el fútbol. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos. Qué noche hemos vivido. Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego La Torre. Soy Rodolfo de Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima.